Coen Gótebor la herencia de los grandes mediofondistas Fermín Cacho y Reyes Estevez, únicos españoles con medalla de oro en los europeos. El 1500 era el primer reto, pero no el único, también correría el 5000. Cuatro carreras en siete días. Trabajo específico para doblar y para probar la táctica de carrera, el mejor escenario, el Campeonato de España. Fue en Zaragoza, corrí de una manera, verdad, tipo como cuando corría Guerrú. Quería probar un ataque largo porque sufrí una lesión anteriormente y me costaba mucho cambiar de ritmo en carrera por la lesión que tuve. Y me salió bien. Fue de las mejores versiones de Higuero en un Campeonato de España que ganó su cuarto título y convencido de sus posibilidades, se presentó en Gótebor. A prueba por prueba, sí que me ha afectado un poco, a ver cómo me recuperaba, porque el esfuerzo era grande. Luego las carreras fueron fuertecillas también, 3-40 y 3-39 a final. Y yo pensaba carrera tras carrera. Un atleta cuando va convencido y lleva una gran marca, no tiene por qué dudar de hacer una táctica u otra. Arturo Casado y Sergio Gallardo completaban con Higuero el trío español en Suecia. Las semifinales fueron tan solo un mero trámite. Arturo y Sergio corrieron con Gesco una carrera lenta que se solventó en los últimos metros. Juan Carlos corrió con el hombre que defendía el título, el francés Mehdi Valat. Gran favorito, no en vano había corrido ese verano en 1'43, 1'800. Solventada la criba previa, Juan Carlos se puso en manos de los fisios de la federación para llegar en el mejor estado posible a la gran final. Me trae unos recuerdos increíbles por todo el ambiente que se respiraba. Y bueno, esta es la salida, siempre un poco nerviosos, ¿no? Porque no sabes cómo va a ser la carrera, si va a ser lenta, va a ser rápida. Valar al favorito atrás, se veía con mucha seguridad. Y mis otros dos compañeros, Gallardo y Casado, la verdad que cogieron el frente de la carrera. Y bueno, el ritmo, pues una carrera muy típica de un campeonato de Europa, de una final, a minuto el 400. Y aquí pues ya empiezan un poco las estrategias, ¿no? Movil para adelante, movil para atrás, mantengo aquí, ¿qué hago ahora en la siguiente vuelta? Es que el 1500, ya sabéis que es una prueba muy estratégica, es de estrategia. Se intenta siempre correr por la cuerda, no correr por la calle 2. Yo en esta carrera, bueno, sí que corro algún metro más, pero la salida tienes que tener inmediata, ¿no? Porque como alguien cambie por fuera y se te meta por dentro, ya te encierra y te vas rezagando a los puestos de atrás, ¿no? Yo ahí me coloco ya segundo, Valar pasa al primer puesto. Arturo, pues su manera de correr es ir siempre adelante. Gesco otra vez pasa por la derecha, cogiendo buena posición. Ahora aquí veis que hay unos golpecitos ahí para coger la cuerda, yo salgo de ahí porque ya es un encerrón a la carrera. Se pasan 2-3-800, ahí pues lanzando, cogiendo calle libre, rompiendo la carrera. Valar y Gesco pegados, Arturo y Gallardo pues también. Al final fue una carrera más limpia de lo que se pensaba y yo pues mi opción era esta, ¿no? Porque había tenido una lesión, no estaba tan rápido como estaba Valar a lo mejor y tenía que lanzar un ataque lejos, ¿no? Como estáis viendo. Y ahora Valar cambió muy fuerte, ¿no? Era su carrera, 3 minutos en el 1200, cambió fortísimo, es un hombre de 1'43. Ahí le corté yo el cambio, Gesco me intenta pasar por fuera, sigo a Valar yo con Ahínco, ¿no? A ver si pincha un poquito y le puedo pasar en la última recta. Valar pues le vimos muy, estaba muy fácil porque hizo el Atlético 1'43 antes, Gesco ahí casi le cojo al final. Y bueno, primero Valar, Gesco segundo, yo tercero y los españoles traen muy bien. Casado cuarto y Gallardo quinto. Creo que fue un gran campeonato con muchísimo nivel y la verdad que cada vez que veo este tipo de carreras, pues a uno se le ponen los pelos de punta y fue un gran éxito para España, ¿no? Tercero, cuarto y quinto. A estos dos era muy difícil ganarles porque habían hecho este año 3'30 también, pero estuvimos ahí a la altura que es lo importante y otra vez el medio fondo español estuvo en lo más alto de Europa. El bronce, aunque parecía que sabía poco, pero ya sabía que eran dos hombres que son de finales mundiales y finales olímpicos, o sea, de medallistas, perdón, medallista mundial, el campeón de Europa, era muy difícil ganarlos. El bronce, o sea, de medallistas, perdón, medallistas, perdón, medallistas, perdón, medallistas, pertenecedores. El bronce, ¿no? El bronce, el bronce, el bronce, la médica, la mucha, la mucha, la mucha, la mucha, la mucha. Gracias.